El siguiente premiado es un laboratorio destacado por el desarrollo de test que permiten identificar un amplio espectro de marcadores involucrados en enfermedades y que aplica tecnologías propias de la bionanotecnología. De este modo, este galardonado busca aplicar los avances médicos y tecnológicos más recientes para el desarrollo de herramientas médicas que estén al alcance de todo el mundo. El Premio Andalucía Excelente 2024 en la categoría I más D más I es para Instituto Biotecnológico en Medicina Integrativa y Terapias Avanzadas Inbiometer PIGSL. Recoge el galardón el doctor Sinforiano J. Posadas, CEO y director científico y entrega el galardón Pilar Rodríguez, coordinadora de la gala. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Sinforiano Posadas, soy doctor en bioquímica y patología molecular y soy director científico de la empresa Inbiometer, que es la que represento. Esta empresa se dedica al análisis proteómico a nivel global de todo tipo de pacientes, también de personas sanas y tiene un poderoso valor tanto diagnóstico como pronóstico. Además, nos dedicamos también a asesorar terapéuticamente a los médicos. ¡Gracias! 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 ¿Lo tenemos o lo ponemos después, compañeros? Bueno, pues después pondremos este vídeo corporativo. Le cedemos la palabra. Buenas noches a todos. En primer lugar, felicitar a todos los galardonados y especialmente a este comité organizador que nos da visibilidad en la comunidad de Andalucía, la cual representamos, y cada uno de los empresarios desde cada ámbito hacemos un esfuerzo por hacer la vida más fácil a nuestros semejantes. Inbiometer surge de un desafío en el cual había problemas en solucionar, digamos, el tema de patologías diferentes y sale de un sentimiento. Mi madre, afortunadamente, y quiero también dedicarle especialmente a ella, que ya no está con nosotros, cuando no teníamos estas capacitaciones, pues tuvo un, digamos, un trayecto bastante no adecuado dentro de lo que es los tratamientos que había en ese momento. Son muy dañinos y nosotros estamos preocupados por el bienestar de las personas y por diseñar test terapéuticos, test diagnóstico molecular y terapias avanzadas que son amigables con las personas. Es quiere decir que no tienen ningún tipo de efectos secundarios. Inbiometer surge del esfuerzo y del conocimiento y el más riguroso conocimiento científico médico y para ello también se dieron una serie de casualidades que quiero agradecer aquí, especialmente a Gaby, que fue la que me empujó. Yo era director de otra empresa entonces. Y mi amigo y socio, Juan Miguel, que me dijo, aquí hay un laboratorio disponible donde puedes realizar tus sueños, que ahora, gracias a los resultados que tenemos, pues se están convirtiendo en realidad. Y quiero también agradecer a mi padre, Sinforiano Posadas Senior, que está ahí, a mi familia, y agradecerles a todos poder acompañarnos en esta preciosa gala. Muchas gracias a todos. Aplausos